Limpias, nos unen profundos lazos históricos, el sentido de la vida y una continuidad filosófica que hunde sus raíces en muchos siglos de historia común, a los cuales hemos aportado desde Europa, razones, experiencias y filosofías, desde América Latina, pensamiento y acción. Y nos vinculan temas esenciales que son aquellos por los cuales nuestros pueblos y la humanidad entera tienen que conducir sus destinos. Creemos firmemente en la democracia, creemos firmemente en la libertad, sabemos que sólo a través de elecciones libres, de la prensa libre efectivamente y de la libertad de organización política y de pensamiento político pueden expresarse los pueblos y ese es el mensaje somero, sintético pero eterno de la batalla de Ayacucho en el Perú que el 9 de diciembre de 1824 significó la victoria de la libertad. Es verdad que la soberanía y la independencia de América Latina en su conjunto, pero también la victoria de la Europa liberal que entonces enarmuló los principios democráticos y libertarios de un nuevo pensamiento. Creemos que es a través de la democracia y de la libertad como debemos desempeñar nuestro camino, pero nos ilumina también una fe, la fe de la razón, la fe firme en que el esfuerzo humano, su inteligencia, su tecnología, su voluntad política organizada puede vencer todos los obstáculos. Esa es la causa y la fuerza profunda que viene desde la reforma, desde el renacimiento, desde el siglo de las luces, asumido como una causa de acción revolucionaria por los pueblos de la América Latina y el Caribe. Y creyendo en la razón, sabemos que no hay ninguna ley natural inevitable, ninguna fuerza diabólica que nos pueda expulsar de la tierra o condenar al fracaso. Siempre la inteligencia, la ciencia, la tecnología y la organización humana podrán más que los obstáculos que se presenten a nuestra especie, así como la libertad, la fuerza de la razón y la fe iluminista en que podemos vencer todos los obstáculos. Nos alientan a los europeos, a los hombres y mujeres de América Latina y del Caribe. Y porque así pensamos, aquí nos reunimos y así nos concertamos en torno a políticas públicas, en torno a acciones concretas. No creemos que el libre mercado es el único que puede orientar la vida de la especie humana. Creemos en la voluntad organizada y concreta de la política y de esta reunión nuestros pueblos esperan soluciones, planteamientos y metas más que declaraciones o reuniones rituales. Y estoy convencido que nuestra voluntad común es darle a esta quinta cumbre la madurez de adoptar un programa concreto en cuanto a la alimentación, en cuanto a la reforestación, en cuanto a la afirmación de los grandes principios de la igualdad mediante la inclusión. Eso es lo que pensamos en nombre de la razón. Y no nos creemos condenados ni a destruir ni a ser víctimas de la destrucción del medio natural. Siempre la ciencia y la organización humana tendrá políticas públicas con las que responder a los peligros del medio ambiente. Nosotros afrontamos nuestra responsabilidad de luchar para evitar la degradación de nuestro planeta y de sus recursos naturales. Pero no nos angustia, como a muchos, la idea de que ese es un inevitable, la idea de que es imposible detener esa destrucción. Por el contrario, estamos aquí y a tiempo para solucionar esos problemas. No nos angustia la mala interpretación del Evangelio. Nunca sabremos si Adán y Eva fueron expulsados del paraíso por romper el medio ambiente de Dios comiendo el fruto o si de verdad fueron expulsados por su incapacidad tecnológica de multiplicar los frutos con su trabajo y su esfuerzo. Y creemos que los frutos de este paraíso al que podemos volver la tierra pueden multiplicarse con buenos propósitos sociales y con capacidad tecnológica si nos ponemos de acuerdo para hacerlo. Por eso puedo decirles con orgullo que como homenaje a esta reunión hemos creado en el Perú, nuestro Ministerio del Ambiente y hemos designado la más alta personalidad de ese tema en el Perú, reconocido internacionalmente que es el señor Antonio Braque, que hoy día jurará delante de quienes quieran acompañarnos su cargo de nuevo ministro. El mensaje que nos trae Europa es un mensaje de unión y valoramos profundamente que después de tantos siglos de enfrentamiento racial, religioso, lingüístico, cultural, sea hoy Europa la que enarbola la fuerza de la unidad que la ha convertido en una potencia mucho más fuerte por su inteligencia, su tecnología, su organización humana y su justicia social que por sus bombas o por su dinero. Y ese mensaje, estoy seguro, no caerá en terreno infértil y será una llamada de atención a nosotros los sudamericanos. Ellos son 27 pueblos, tienen 23 idiomas, tienen 23 largas historias en miles de años. Nosotros somos apenas 30 pueblos con 3 idiomas y tenemos la misma historia y hemos cumplido los mismos cometidos en apenas dos siglos de existencia. Debimos ser nosotros los que nos uniéramos primero para darle a Europa ese mensaje y esa lección, pero hoy es al contrario. Por eso es imperativo que nuestras reuniones prime lo que nos une, nos vincule aquello en lo que estamos de acuerdo. Y dejemos de lado por el momento aquello que nos pone en desacuerdo frente a la responsabilidad histórica de hacer de verdad una unidad continental, como lo dijo un gran peruano, Haya de la Torre, que es la condición fundamental del desarrollo y la justicia. Por eso nuestra invocación, como eventuales y momentanos anfitriones, anfitriones, esa que prime en nuestra discusión de hoy, aquello que nos une, que es mucho y con lo cual podemos hacer muchísimo por nuestros pueblos, en vez de detenernos en aquello que nos desune y momentáneamente nos divide, que puede detener la historia de nuestro continente. democracia, fe en la razón y unión continental son los grandes propósitos y los objetivos que extraemos como mensaje. Pero nos hemos reunido para hablar de la pobreza, de la inclusión, de la desigualdad.